Cristina Pedroche declara su amor a David Muñoz, y ya van. Constantemente gritan su amor a los cuatro vientos. Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. La presentadora ha utilizado nuevamente sus redes sociales para gritar su amor por todo lo alto a su marido, David Muñoz, No solo tengo un marido, no solo tengo un amante, no solo tengo un amigo, no solo tengo un compañero, no solo tengo un confidente, no solo tengo al mejor cocinero, no solo tengo un consejero, no solo tengo a la mejor persona, no solo tengo un tesoro, no solo tengo al hombre más divertido, no solo tengo a un héroe, no solo tengo un amor, no solo tengo infinidad de cosas. Si te tengo a ti arroba david diverso lo tengo todo. Gracias. Con esta declaración de amor, la de Vallecas le ha vuelto a recordar al chef lo mucho que le quiere y la enamorada que está de él. A la joven no le importa compartir con todos sus seguidores la admiración que siente por el cocinero y han sido varias las instantáneas que ha subido presumiendo de David, se me cae la baba arroba david diverso está en la lista de las 100 personas más creativas del mundo según la revista Forbes y yo pues muero de amor. A Cristina no le importa exponer su relación y compartirla con el mundo, tengo muchísima suerte de tenerle a mi lado, de que me haya enseñado todo lo que me ha enseñado, ahora soy almohadilla pedrochef y sobre todo almohadilla pedrochefu odie. Este verano a la pareja le ha tocado trabajar y se han quedado sin vacaciones, aunque la colaboradora de zapeando ha viajado unos días a Londres, para echar una mano a su chico en el restaurante que regenta en la capital británica. Son puro amor. Gracias co